Pega abdomen, pecho a los muslos, frente hacia las piernas, inhala, empuja con manos, pies el suelo, estira rodillas y lleva hombros atrás y al exhalar acerca un poco más el abdomen a los muslos. Inhala, estira columna y arriba, arriba, arriba con la inhalación y exhala, manos al pecho, repetimos, ralentiza todo lo que puedas el curso de la respiración, es la respiración la que manda y no el movimiento, fluye, fluye con tu respiración. Primera posición, ahora desde aquí, nativa línea sana. Inhalamos arriba y ahora al exhalar, esta vez los brazos van a ir hacia atrás y vamos a quedar con el tronco paralelo al suelo. Observa que desde la nuca al coxis la espalda está recta, que la sientes así curva, no pasa nada. Flexionas rodillas hasta que consigas sentir que la espalda está recta y desde aquí, cada vez que inhales abre bien el pecho, como si alargaras y lleva los hombros hacia atrás. Exhala, siente pies, piernas firmes.